Estamos hoy en una jornada de festejo y celebración, esperando que lleguen nuestros hermanos uruguayos, la Escuela Nº 112, República Argentina, en la cual estamos trabajando en un proyecto desde el principio de año de lazos culturales. Agradecer también a la CARU por la donación de libros que recibimos en su momento, que justamente comentaba con el director departamental de escuelas, que fue material de mucho insumo para nuestros estudiantes en lo pedagógico para poder trabajar con ellos sobre las especies autóctonas que tenemos en nuestra zona y poder compartir ese material a través de SUNYMIT con nuestros estudiantes de nuestra Escuela Hermana, República Argentina 112. ¿Cómo surgió esta idea de trabajar en conjunto con una escuela de otro país, donde, bueno, más allá de la cercanía que tenemos con Salto, son obviamente diferentes métodos o diferentes formas de dar clases? Bueno, esta idea surge aquí con nuestro compañero, Emiliano Vallejos, nuestro profesor de música, que en una jornada de trabajo institucional comenta, cuando él era estudiante de esta institución, hoy docente de la casa, comenta que él había realizado este paseo, había realizado este proyecto con sus maestras en su momento, y de allí resurgió la idea de poder contactarnos con la escuela, con la institución, con los directivos, y poder comenzar a trabajar en conjunto. Comenzamos con reuniones virtuales, hicimos reuniones presenciales, viajando los docentes hacia la institución de Salto, luego los directivos de la ciudad de Salto han visitado nuestra institución, y hoy esperamos el encuentro con ambos estudiantados. ¿La idea es la continuidad del año que viene? Por supuesto, el año que viene se seguirá trabajando, reforzando, poder articular también con otras instituciones, como por ejemplo hoy tenemos un taller de CTM sobre modelado de arcilla. Fabián, bueno, es una actividad diferente, ¿no? El hecho de unir dos escuelas de dos países diferentes. ¿Qué tal? Buenos días. Sí, la verdad que es muy significativo, ¿no? Que desde Argentina, la Escuela República Oriental de Uruguay, y desde Uruguay, la Escuela República Argentina, puedan unir justamente lazos, culturas, atar vínculos, hacer vínculos que verdaderamente sean significativos, porque tiene que ver con, ya como contó la directora, se han visitado las autoridades pedagógicas, los docentes, y hoy puedan vincularse los niños, que puedan ellos vincularse, conocerse, que ya han establecido el vínculo a través de los trabajos virtuales que han realizado, que son uno de los aprendizajes que nos ha dejado la pandemia, ¿no es cierto?, para poder nosotros ir avanzando en este tipo de trabajo, y que esto tenga que ver no solamente con lo pedagógico, sino con lo vincular, es importantísimo para que dos culturas hermanas, dos culturas hermanas, aun en esfuerzo y puedan potenciarse. ¿Se puede pensar en a futuro trabajos en conjunto de otras escuelas, o de escuelas secundarias, o de otro tipo de materias? Sí, me parece muy importante, porque como lo decís, la cercanía que tenemos, pero la diferencia que tenemos en justamente los trayectos que se realizan en cada uno de los lugares, pueden aunar esfuerzos y pueden intercambiar para que no solamente sean estas instituciones, sino que más instituciones puedan realizar estos esfuerzos. Podemos sumar, por ejemplo, a las escuelas técnicas y ver cómo trabajan las escuelas técnicas de nuestro país hermano, y ver desde nuestro lugar qué podemos aportarle y qué nos pueden aportar ellos. Sí, hay notables diferencias. Lo único que va a quedar para mí, igual que como me quedó a mí, es el impacto. El impacto pedagógico, el impacto didáctico, el impacto de conocer la otrorilla, la musicalidad, la cultura, la historia, el arte, todo eso me fueron enseñando a mí a lo largo del año, cuando yo era chiquito, y luego lo experimenté de grande, o sea, ya tenía esos saberes adquiridos, mucho mejor que tal vez un niño de otra escuela, porque el impacto era distinto. Entonces yo creo que eso va a quedar como resultado final, el impacto general que le va a causar a ambas orillas. Por otro lado, obviamente que son distintos momentos, distintos actores, diferentes instituciones, diferentes realidades también, y eso creo que va a marcar un poquito el corazón de las autoridades educativas del otro lado, nosotros, y también de todos los niños. Y bueno, como decía Fabián, lo que nos dejó la pandemia que es la virtualidad, pudimos hacer esos encuentros, estuvieron muy buenos, muy lindos, pudimos también visitar la escuela, hay un montón de cosas que son re diferentes, pero bueno, lo importante es que la educación nos une.